¿Qué es la institución de la Universidad de México? Luego de eso y antes de su nueva cuota, que su nueva cuota se generara, pues nosotros tuvimos un acercamiento con todos nuestros clientes para entender el impacto de su situación y en base a la misma, pues poder responder con medidas de alivio que le beneficien el cliente y les ayuden a sostener lo que son sus compromisos con el banco o con su familia también. De manera que nosotros hemos hecho ese acercamiento y hemos podido, a través de él, refinanciar las deudas de nuestros clientes, de toda esa base de clientes, 150.000 clientes, 150.000 operaciones y unas 125.000 hectáreas de crédito. Pero Carolina, el caso de Julio Martínez no fue así. En el caso de Julio Martínez, pues nosotros tuvimos un acercamiento con él, mantenemos un acercamiento con él y se le han hecho diferentes propuestas, al igual que al resto de los clientes. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Carolina Oreña, soy vicepresidente de Servicio de Personas y Productos de Pericolación. Gracias por ver el video.